LALALALALALALALALALA Y bueno, básicamente en el capítulo anterior logramos viajar hasta Nagasaki con Richard para conocer a Mizuka que es el chico que hemos elegido, el chico rubio Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Notaréis quizá que tengo mejor cámara y sí, efectivamente tengo mejor cámara porque hemos llegado a los 6.000, 6.000 conejitos O sea, muchísimas gracias y lo he pues básicamente premiado, autorregalado o algo así Una cámara y un triple, como debes, no con la webcam del portátil, que es un maldito desastre Así que vamos allá, de hecho, y me muevo, la cámara me persigue A ver si esto que guay, bueno, seguimos Vamos a cargar Perfecto Continuamos con nuestra Visual Novel El avión llega a Nagasaki en unas dos horas y bajamos en el aeropuerto No me dedicas Nos tomamos el autobús que nos lleva a la estación de tren, a donde nos encontraremos con Mizuki-kun Vale, Mizuki-kun Para los que no estéis saltando, Mizuki-kun es el chico que hemos escogido, que resulta que ahora es modelo de revistas masculinas Y anteriormente había sido amigo nuestro de la infancia Y este es Richard, que es nuestro acompañante Un acoplao, vamos Sí Dice eso, me dedico a una sonrisa Sí Pero yo solo consigo responder con una sonrisa incómoda Hola, voy a ver al chico que me gusta desde que era niña y encima es modelo de revistas Eh, hello ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Sí Miradle la cara, es que es tan mono, es tan guaky y tan kawaii Sí Aprieta la bolsita Richard mira con alegría el paisaje que se ve por la ventana, que no es familiar para él Aunque nerviosa, yo también estoy emocionada por el viaje Ya que estamos aquí, debo divertirme Ojalá sea un buen viaje Deseo eso en mi corazón No, lo que tú quieres es ligarte al otro O sea, venga Coleguilla que te he pillado Vamos a ver Cuando llegamos a la estación y bajamos del autobús Le envío un mensaje a Mizuki-kun Pero qué pesada, qué acosadora Deja ya de llamarle Nos dirigimos desde la parada del autobús a punto de encuentro O sea, mirad la situación Esta chica ha recibido una carta del Mizuki-kun Hace un día O sea, ayer mismo recibió la carta En plan, quiero conocerte, me acorde de ti, no sé cuántos Cuando quieras puedes venir a Nagasaki El mismo día ya la tía estaba llamándole por teléfono En plan Oye, que me voy a Nagasaki, a tu casa Que me enseñes la ciudad Esta quiere tema O lo digo yo Vamos a ver ¿Qué me cuentas? Ah, un mensaje Oh Dios, un WhatsApp Mizuki-kun responde enseguida Ya está por aquí Cuando le muestra el mensaje a Richard Él se emociona Normal ¿Por qué se ríen así? Fu, fu ¡Qué estación más grande! Cuando llegamos frente a la estación Queda un poco impresionada por la cantidad de gente ¿Dónde está Saikusa? ¿Dónde está Saikusa? ¿Dónde está Saikusa? Normal, eres de un pueblo, Lucho Alejado de la mano de Dios Será difícil encontrarlo A pesar de que miro alrededor con atención No veo a Mizuki-kun Supongo que tendré que llamarlo Pero qué pesada, ¿habéis visto? Le llama Le manda cartas Le manda un mensaje ¿Mándale señales de humo o no, Jose? En cuanto estoy por tomar el celular Pero si no sabes cómo es Si no sabes cómo es Ah, pero podrías identificarlo Nunca lo has visto a la cara Espera, Richard Este tío Se va antes de que pueda detenerlo ¿Richard estará bien? Me ha dejado sola Oh, Dios mío Pobrecito Pero si me muevo de aquí Richard no me encontrará al volver Mejor me quedo aquí No sé cuándo volverá con Mizuki-kun Aquello me pone aún más nerviosa Y hace que mi corazón lata ruidosamente ¡Joé! Vete y tómate un café Una tila, relájate En mi mente aparece el rostro del Mizuki-kun De la revista Y el del Mizuki-kun que conocí Ese verán hace dos años Han sido dos años cortos Pero largos Los chicos cambian mucho en este tiempo No, ¿y tú no? Me pregunto si su personalidad habrá cambiado Eso no me gustaría Cuando estoy pensando en eso ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué ya está aquí! ¡Qué Kuki! ¡Ay! Me da una sorpresa por atrás ¿Dónde estás? ¡Qué Kuki! ¿Qué? Cuando alguien me toca el hombro desde detrás Me sobresalto ¡Ay! Tropiezo contra el equipaje Y pierdo el equilibrio ¡Pero niño, no seas tonta! ¡Caeré! Y ahora te cogen brazos, ¿no? Cierra los ojos y me preparo para el golpe La va a coger La va a coger La va a coger ¿Qué te pasa? ¡Reacciona! ¿Por qué tiene los ojos desorbitados? Pues tiene como... Muy... En fin... ¡Ay! ¡Qué Kuki! Cuando abra los ojos Me encuentro con la expresión de sorpresa Bueno, yo tengo aquí Mi farolillo De los deseos ¿Vale? Aquí yo puedo pedir un deseo Y... Con cada gameplay Bueno, pues El deseo de este capítulo O de esta serie es Que el rubio se enamore de mí Y bueno, eso es obvio Porque es un juego tome Y sucederá Pero... Pero... Deseo soñar con mi Suki-kun Esta noche Y que Senpai no se entere Porque me mata Encima le tengo que ver mañana Ay, ay, ay ¿Mi Suki-kun? ¿Está bien? No hay problema No hay problema Lo siento No hay problema No hay problema Pero... Parece preocupado Es Mi Suki-kun Al tener enfrente De repente A la persona A la que estaba pensando Me quedo perpleja Ah... Quizás No hay problema No hay problema Ah, eh, eh, estoy bien Bien Cuando examina mi rostro Vuelvo a la realidad Y respondo con desesperación Gracias por ayudarme Lo siento Estaba pensando No hay problema 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 Es el atrás Ah, eh, eh, eh Dice eso con tono de disculpa Y luego se suspira Me mira a la cara Ah, ah, ah Qué guapo es Qué guapo es, tío Mira si se ha quedado mudo Si es que normal Me quedo mudo hasta yo Me dirige a una calma sonrisa Será calmada A pesar de que lo vi en una revista Me siento nerviosa Al tenerlo frente a mí Si me preguntas por qué Es que él se ve mucho más lindo En persona Pero ¿Con quién está hablando? ¿Conmigo? ¿Qué pasó? ¿Estás estando nervioso? Es muy guapo Pero Por ahora me quedo con Richard, eh Por ahora me quedo con Richard Porque es súper mono Y yo tiendo a los chicos No que están súper buenos Sino a los que son monos Y adorables Me encanta Soy rana, ¿vale? Me mire y pregunta eso confundido Ah, eh Es que hace mucho que no te veo Ah, es que hace mucho que no te veo Es verdad Es muy bien ¿Verdad por qué? Porque antes Había que yo No me acuerdo ¿Verdad por qué? Ha bajado ahí los ojos en plan Pobre chavara, pobre ilusa, ¿qué pretendes conseguir? Sí, me sorprende que te ves aún más lindo que en ese entonces. ¿Pero cómo dices eso de repente, tonta? Digo eso sinceramente, aunque con vergüenza. Normal, es modelo, ¿qué te esperas? Sonríe con mucha naturalidad. Conozco esa expresión. No es el Mizuki-kun que no conozco, que había en la revista, sino uno que está en mis recuerdos. Eso me relaja. Qué alivio, es el Mizuki-kun que conozco. ¿Y en qué ves eso? ¿A dónde estás mirando? Qué tema, pero vamos. ¿Qué? Al oírlo reír no sé qué hacer. ¡Ah, eso es! Por cierto, ¿cómo está Kojiro-kun? Cambio de tema para esconder mi vergüenza. Ah, Kojiro-kun. Sí, estoy bien. Sí, estoy muy bien. Hace tiempo que me llamé a Kojiro-kun, pero... Richard, lo siento, gracias por ir a buscarlo. Dices con una sonrisa. Ah, quizás. A ver, vamos a ver. Miradles bien, o sea, ¿a cuál de los dos optáis? Yo, o sea, ¿a Ali Keimen o al superkawaii? O sea, yo lo siento, pero es que tiendo a Richard. Soy Team Richard, ¿vale? Team Richard. Al ver a Richard, me hizo que con sonríe. Los presentaré. Este es Richard, un inglés que se está quedando en mi casa por un tiempo. Richard, ese es Aikusamikus Mizukiku. Hombre, ya lo sabrá. Ah, bien, bien. ¿Alguien te ha ido a buscar a mi? Gracias. ¡No, no! ¡No te hagas la ley! ¿Eh? Es un español muy bien. Pero también estoy haciendo aprender a los español. ¿Tienes que me gustan a Nagasaki? No te hagas la atención a nadie, ¿no? ¡Sí! ¡A Nagasaki! Es una gran gran ciudad. ¡Vamos! ¡Este chaval solo ha venido a hacer turismo! ¡Oh, pero también hay que... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Richard le extiende su mano. ¡Es un gran amigo! ¡Sai-ki-saku! ¡Es un gran amigo! ¡Es un gran amigo! Por favor. Es gay. Richard es gay, tío. Es que... Tengo un amigo gay. Mola. Pero a pesar de mi preocupación, me hizo que con ríe y también agita la mano de Richard de arriba abajo. ¿Serán inesperadamente compatibles? Oh, te lo va a quitar. Vale, Richard va a ser de niñera. Vamos al hotel. No digo nada y lo digo todo. Sí. Cuando asiento, Misuki-kun levanta mi bolso y se lo coloca al hombro. Ah, Misuki-kun puedo llevarlo yo. Bien, bien, bien. Tienes que llevarlo a este lado. Ahora, tú vas a ir a este lado. Senpai también haces. En fin. Dice eso y comienza a caminar del lado de la calle. Si, aprende. Al verlo, Richard dice eso con admiración. Si lo dices, ¿no es Richard? ¿No le dicen que es un hombro? ¿No le dicen que es un hombro? ¿No le dicen que es un hombro? ¡Oh, rivalidad! ¡Claro! Los hombroes son todos hombro! ¡Ah, bueno, pues también me voy a enseñar a verlo. Hablan con tranquilidad. ¡Guysuay! No me voy a enseñar a... V lugar a decir que es un hombro. Si bien no me van a estar en la ciudad a algún momento, Me dijeron que es un hombro. En la ciudad hay que cambiar el otro. Pero si bien no me va a hablar del otro y cuando no me va a hablar de ese trato, Eh, estoy recordando... Ay, estás hecho, bien. ¿Acaso estar acostumbrado desde hace mucho a tratar con chicas? Eh, ¿es modelo? O sea... En medio de ellos dos acabo pensando en aquello. A ver, te acaba de conocer, entre comillas, después de años y años de... De no tener contacto, o sea... ¿No te creas que va a ir a ser tu novio a saco? Después de registrarlos en recepción, dejamos nuestros equipajes en las habitaciones. Mi se quitó un armado por nosotros el plan del viaje. Solo le hicimos algunos pedidos, pero no sabemos a qué lugares iremos exactamente. Dijo que lo esperábamos con ansias, pero... ¿A dónde vas? No sé qué plan, pero... ¡Vamos a ver como un tour de misterio! ¿Un tour de misterio? ¡Sí! Ambos comienzan el viaje con una alegre sonrisa. El tour de mi plan está aquí, así que me ha gustado. Me parece que es el día de hoy, ¿verdad? ¿La noche? ¡Uh-huh! Es nocturna. ¡Hum-huh! Probablemente te haré el día de hoy. Está pensando... ¡Voy a violarla! Así que, después de eso, le voy a responder a Richard y a su solicitud. ¿Eso es que vas a ir a Sakamoto Ryuma a la vez? WTF? N-D-T... ¡Ah, nota! Sakamoto Ryuma, personaje histórico famoso por participar de la rebelión pro a la modernización de Japón en el siglo XIX Richard dice eso con alegría en cuanto escucha las palabras de Mizuki Kon ¿Veis? Habéis aprendido algo con él Aprendéis todos los días algo nuevo con Flietamako Antes de venir a Nagasaki, Richard le pidió ir a un lugar relacionado con Sakamoto Ryuma Parece que ha cumplido con el pedido ¿Pero qué es lo que le gusta a los japoneses de Japón? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Hay un romano en Japón! Sí, sí, déjanos solos que quiero estar solos ¿Qué? 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 ¡Sacamoto Ryuma y Eva! ¡Kyoto! ¡Kochit! ¡Y Nagasaki! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Ryuma y Nagasaki! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, un empollón! Mientras dice eso con la alegría de que Richard haya estudiado de antemano sobre su prefectura, ríe y continúa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirad, un empollón! ¡Suscríbete! 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 Sekamoto Ryuma, Tal vez haga que me guste la historia o si te lo dices ¡Vale! ¡Yo me tengo que ganar a este chico! Vale, a ver... Vale, a ver... relacionadas a él, puede que al recorrer el lugar y divertirme comience a interesarme por la historia, pero a ver si tomo decisiones significa que tengo distintos finales con este personaje? o sea puede ser que lío con él, que no, que sí, que yo que sé, wow, ríes con un poco de orgullo, bueno a mí me interesa porque así conozco algo de Japón, Richard habla con la alegría al oír el plan, por cierto, ¿qué era la compañía Kameyama? en la guía decía algo, pero no lo comprendí del todo y es que corresponde amablemente a mi pregunta, gracias estoy de hecho está por ir, o interqueado, cuántas cosas, cada vez me siento más emocionada, oh dios, sí, un montón de muertos y piedras y tumbas, sí, nos subimos al autobús guiados por Mizuki-kun, bueno mientras le siga, no me importa, después de recorrer la ciudad el autobús sube por la montaña, wow llega bastante alto, el autobús sube por el camino de la montaña pasando por varias curvas, abre los ojos sorprendido mientras mira por la ventana, al escucharlo hablar la expectativa llena nuestros corazones, nos bajamos en la última parada del autobús, el parque Kazagashira, tras seguirlo por un rato comenzamos a poder ver el parque, ¿qué parque? si no se ve nada, solamente hay un balcón y una piedra, ah, ¿es este? que centro, ni que ocho cuartos, ves, una piedra, no tenemos nada, después de caminar un tiempo, ¿qué parque tan amplio? en el centro del parque no hay un sitio que parece una pequeña montaña, como mola, ¿no? ya veo, así que hay algo como eso, siento mucho interés por estos lugares e información nueva, así que nunca lo has hecho, vamos, le acaba de llamar crío en toda la cara, quito sorprendita cuando dice eso alegremente, eh, a mí también me gustaría venir, pero... sí, y te quedas en mi casa, gracias, me siento feliz cuando me dirige una sonrisa, ya que sé que lo está diciendo de verdad, el parque está lleno de árboles y es su centro y juegos para los niños y bancos para sentarse, se ve un poco del brazo y la espalda, ah, qué bonito, ah, qué grande, queda sobrecogida al ver que la estatua es mucho más grande de lo que creí, la estatua se erige con elegancia como si tuviera, estuviera observando la ciudad con algo agudeza, me mola lo de las pétalos así, saca la cámara y comienza a sacar muchas fotos, te ves muy emocionado, normal, cuando estoy mirando con grado como richard toma fotos enérgicamente, me hice que con un se gira hacia mí, yo no sé mucho sobre historia así que le presto mucha atención, yo voy a decir poca vale, me importa un pimiento lo que estás diciendo, ¿no? ¿no? ahhh, ok, ya veo, estoy ansiosa por ver el resto de los lugares, no te preocupes, no te preocupes, me lo enseñarás, cuando sonrío, richard regresa con expedición de satisfacción, ¡qué bien, richard! bueno, vamos a ir ahora. uuuh, uuuh, tras salir del parque y bajar un poco por la colina nos encontramos con un enorme arco, aquí es el de Nagasaki Shih Kameyama Shachuu, ¡oh! aquí es... vale, vale, mola, pero lo vamos a dejar para otro capítulo, el próximo viernes, o sea, pasado mañana, jajaja, vamos a guardar aquí, así que, nada chicos, muchas gracias por ver este pequeño capítulo conmigo, espero que os haya gustado, no olvidéis darle al like y comentar abajo para aparecer en el vídeo al principio, nos vemos el próximo día, hasta la próxima, un beso y chao! ¡Gracias!